Amor de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña Este ritmo de mi tierra, de mi alma caniveña